1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Gracias. 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 Martínez, Cala, Bimbi, Keldu. Gracias. 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 Buenas! Buenas! Bueno, escucha. Lo ideal es que esté de este lado. Cuando apuntás para este lado brees en elinor y si apuntás para el otro vas a ver en el orejero en el duro... ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, estamos aquí de vuelta. Bien, arrancamos de vuelta. Hoy con otra operación, otra operadora, hoy intercambiamos los roles. Está Antonella a mi izquierda hoy en la operación y en la cámara y yo estoy con los relatos. Bien, se viene el partido Atlético Villaliza contra Echagüe. Echagüe acaba de ganar el primer partido hoy más temprano. En cancha manda Echagüe, perdón, Villaliza a López, la número 4, la número 5 Borcar, la número 6 Cumbeto, la número 7 Lesende y la número 10 Orsellet. Por el lado de Echagüe, por el lado de Echagüe entra la número 6 Riquelme. Fue la jugadora para mi gusto del primer partido. La número 7 Narduzzi, la número 10 Militelio, la número 13 Nava y la número 15 Trinidad. Arrancó el partido. Va a arrancar de vuelta. Ahora sí, la primer pelota va a ser para Echagüe. Ahí al borde de pisar la línea. Se va, es para allá, es para Echagüe, que va a tener la primera ofensiva. Bien, ahí la lleva Riquelme, que va a ir hacia adentro, hasta el fondo. No pudo, a ella misma le queda el rebote. Ahí volvió. Usted no se asuste, eh. Esas cosas pasan. Ve por ahí algunos cortecitos en la señal. Pero bueno, a ver qué pasó. Una tabla. Un clavo en la tabla. Una tabla floja. Bueno, cambiamos de cancha y después volvemos. Un clavo en la tabla. 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 Es raro. Pero bueno Ahí están Siguen intentando Arreglar el parquet Pasaron apenas 32 segundos de que Comience El partido Hoy le mandamos saludos Compañera No se si lo escucho Estábamos con el amigo Luis Blanco La gente de Canal 5 Bien No se mueve Hasta acá El problema Sigue ahí Tratando de solucionarse Una madera que saltó Del parquet Justo ahí abajo del aro No creo que tenga que ver Pero hoy andaban Después del primer partido Tuvieron práctica Los Los muchachos De la primera división Ah Ah Bu ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? De la segunda división Gracias. Está bueno, pero me apagaste el mío. Ah, me apagaste el mío, sí. Vete que está, es divertido, se pone divertido ahí cuando uno empieza a paviar con eso, desde ese lado, sí. Pero bueno, se quebró, yo creo que hay, de todas maneras hay maderas nuevas. El tema es si es de fácil colocación, digamos. Sí, pero hay nuevas también, o sea, no de las viejas, sino que quedan nuevas de sobra, que andan por ahí en el club. El tema es, claro, la colocación, pero va a tener una hora seguramente ahí atlético, al menos, para... Sí. Sí. Yo lo único que le pido es que no me vaya a cortarla atrás mí. Fin de largo, fin de completo, o sea... Después tenemos un partido más acá, mañana el fútbol, a la noche el básquet. Bueno, a la noche simplemente subir el stream, no es mucho trabajo porque no nos da el tiempo para desarmar el fútbol y correr al básquet. Pero estamos ahí con la gente de Canal 5 que vamos a estar sacando en vivo todo, desde el fútbol hasta el básquet mañana. Sí, por ahí si hay gente de Villaliza o de Paraná que seguramente no está mirando, si mañana no tiene nada que ver y quiere ver buen fútbol, que se sume ahí a la pantalla, al canal del club atlético Rosario Tala, que va a estar el clásico talense. Uno de los clásicos más lindos de la provincia. Sí, y a ver si le podemos devolver el mal sabor de boca que nos dejaron ellos con el básquet. Sí, esperemos, esperemos que sí. Después, fíjese que el mío es el 4. Si me puede bajar un poquito. De arriba, no, 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 del S. Sí. No. No. Ah, entonces el 2. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, sí, vaya aprendiendo, vaya aprendiendo, vaya aprendiendo que... Bien, feliz cumpleaños a Nery, que es parte de la prensa atlético tal ya hace más de una década. Sí, más de una década. No, cero básquet. Cero básquet fuera de lo que es atlético, no, no, no. No, pero aparte tiene unos horarios ahí medio complicados también, ¿no? Los he visto jugar de noche. No, pero el otro día jugó un partido medio, medio tarde. Bueno, ahí tiene pinta de que empastaron con algo y se solucionó. Bien, vuelven las chicas, vuelven los quintetos y ahora sí, creo que el tiempo récord, la solución del problema. Sale Echagüe ahí con la número 10, Militello, que va para dos, dos o tres, doble. Convierte los primeros dos puntos, ah, triple, triple, sí, bueno. Quien hoy fue la goleadora de Echagüe. Ahí va para dos, la número 6 de Villaliza. No podía, quien lleva la pelota ahora es la número 6, Riquelme Echagüe. Otra de gran juego en el primer partido. Se va la pelota y va a ser para Villaliza. Le comento, compañera, que si Echagüe gana este segundo partido, se queda con la Copa de Bronzo. Ya por puntos. Sale la número 10 en Villaliza, que va a intentar hacia adentro. Deja con la número 4, que va de 3. Apenas ahí corto. Sigue siendo del equipo negro la pelota. Va a ir hacia adentro. No pudo ser, salió de adentro la pelota otra vez. Ahí en el rebote. Y va a ser pelota para Villaliza. Ah, ahí está. Ajá. Va a ir parado, se queda penitas corto el tiro de López. Y sale a toda velocidad. De costa a costa, como en el primer partido. Y va ahí el rebote que le queda a la número 4, López. Busca con quién jugar. Iba un veto para dos, no podía. Y luego recibía la falta la jugadora número 10, Orsellet, en Villaliza. Se ve un equipo mucho más chico en cuanto a estaturas ahí en Villaliza. Me da la impresión. No podía con el primero. Va con el segundo, tampoco puede ser. Y la pelota que le queda a la número 15 de Echagüe a Trinidad, que ya juega con Riquelme. Va a ir hacia adentro Riquelme. Se lleva todo por delante. Intentaba el doble, no podía. Le queda a la falta. Y se la van a... Ya vamos a ver a quién se la cobraban. La primera. Va a ir con el segundo, tampoco pudo ser. La pelota es de Villaliza, que va a toda velocidad. Orsellet para dos. Se quedó corta ahí. El rebote que es de Riquelme, que en todas arranca, arranca, arranca y no para. Hasta abajo del aro terminaba cometiendo pasos. Eso pasa de acá. O creo que pasa de acá. Ahí va Orsellet, para dos, no puedo ser. Poco juego colectivo hasta acá entre los dos equipos. Porque va Orsellet para un lado. De costa a costa. En Echagüe va Riquelme. Y es un ida y vuelta del partido. Y va... La jugadora número 10, que se cansó de meter triples en el primer partido. Y ahora vuelve a convertir. Otro triple más. Orsellet, que no podía. Intentaba ahí. Robaba la pelota. Va para dos. Otra vez se quedaba corta. En el rebote ahí le queda la número 4 López en Villaliza. Ya juega con Lezende. Lezende, que intentaba ir para dos. No podía. Y hay falta. De la jugadora. Número 13. Hay un cambio en Echagüe. Entró... Se fue en Arduzzi. Ya vamos a ver quién entró. Convirtía al primero... Niña, niña, niña. Niña, niña. El gole es ya. Bien. Ahí está. Riquelme que va a ir de costa a costa para dos. No pudo ser. Y... De todas maneras, le convierte en la falta. Bien. Acá había ingresado. Hoy era la jugadora número 5. Ascurra en Paraná. Ahí se viene nuevamente a la línea. Riquelme con el primero. No pudo ser. No pudo ser. Ahí va con el segundo. Tampoco pudo ser. Y cobra invasión. El juez Rato. Intentaba reponer un saliza. Y recupera la pelota. Echago en la salida. Buena presión ahí en la salida de Ascurra. Para que su equipo recupere el balón. Ahí abajo del aro. Ahora se confundía ahí en el saque. Y sí, hubo falta ahí de Militelio. En la lucha ahí entre las 10. Va a reponer. Villa Elisa. Reponen ahí con la número 10. Sorciullet. Pasa el balón. Para López que. Iba a trastavillando hasta que perdió el balón. Y ahora la pelota. La tiene Militelio. Militelio que juega con. La jugadora. Número 6 de Chávez. Riquelme que. Perdía ahí el balón. Pero. De todas maneras sigue siendo de Chávez. Ahí está Riquelme. Buscando penetrar. Intentaba la número 10. Con el triple no podía ir. Sale. Ahí le sende con la pelota. En Villa Elisa. Buscan con López. Y camina. La jugadora por eso va a reponer a través el equipo de Chávez. Ahí perdía. Escurre la pelota. Se viene. Con el doble. De Villa Elisa. Que a Chica. Era Borcar. La jugadora que convertía. Recupera ahí Orsellet. Que va a ir hacia adentro. De la marca de Martí Tullo. Va a ir para dos. Se pasó. En el tiro. Sale. Intenta salir de Chávez con Riquelme. Casi la pierde entre la marca de López. Y sí. Ocho segundos. No logró salir de Chávez. Y recupera otra vez la pelota de Villa Elisa. Siempre ahí en la base de Orsellet. En el equipo negro. Va para dos. Y se lleva la falta a su jugador. Le cobran la segunda a Riquelme. Bien. Porque se fue al banco. Se fue al banco Riquelme. Va con el primero de Chávez. Adentro. Volvió a entrar Narduzzi. La número siete. En el Chávez. Ahí en el rebote. Peleaban la pelota de las jugadoras. Y en el salto. Se queda con la pelota. Villa Elisa. Que no lo deja pasar de mitad de cancha. Hasta acá. Al Chávez. Busca empatar el partido. No podía. Con el tiro de dos. Y va a reponer el Chávez. Que hace un largo rato. Que no puede pasar la mitad de cancha. Le pide en distancia. Y ha ido el árbitro a Orsellet. Sale ahí con la pelota Narduzzi. Intentaba para dos. El doble es de la número quince en el Chávez. Trinidad. Va a Orsellet. Intenta para dos. Y el doble. Ocho a seis. Gana. Hasta acá el Chávez. Intenta buscar con quien salir. Sale. La pelota para Ascurra. Ascurra para. Trinidad. Trinidad que ahí busca con quien jugar. Encuentra la número diez. Que se hace el espacio para tirar de tres. Y apenas ahí tocó el aro. Y la pelota ahora que va a ser para el Chávez. Bien. Va a reponer ahí. El Chávez. Él en la ofensiva. Se le escapa la pelota. Sigue siendo el conjunto paranaense. Buscan quien salir. Trata de salir con Militello. Pero robaba ahí la pelota Villaliza. El número cuatro López. Que va a ir hacia abajo. En la marca ahí. Intentaba recuperar el Chávez. Pero se va la pelota. Y sigue siendo del conjunto. De Villaliza. Hasta acá. Militello es. La goleadora del partido. Que convirtió dos triples. Son los seis puntos que tiene. Y ahí va la número siete. En Villaliza. Que convertía. Le sende. Dos puntos más. Y hay tiempo muerto. Que pide. El técnico de Villaliza. Pide el partido. Después de haber empatado el partido. Pide el partido. Claro. La seña del árbitro. Haya sido el cambio. Por eso después. Me sorprendió que pida. Que pida tiempo muerto. No sé si es. La número diez. La que tenía un corte. No. No. Bien. En cantidad de jugadoras. No parece ser. Tener un equipo. Este. Corto. Echado. Villaliza. Pero seguramente. De ser importante. No era jugadora. Que. Que estaba lastimada. Por eso. Pidió el tiempo. Bueno. Les mandamos un saludo ahí. A toda la gente que está prendida en el partido. Toda la gente. De Villaliza. Toda la gente de Paraná. A la gente de la mesa de control También que está re divertida Están tomando un matecito Igual que nosotros Hoy con mate separado Bien, ahí repone Con Riquelme Que arranca ahí y termina abajo del aro Con la pelota Ya empieza a ver con quién jugar Ahí juega con La número 15 Intenta devolver ahí a A Riquelme Recupera el rebote, va hacia arriba No podía ser Y ahí la pelota va a ser Para el conjunto de Villa Elisa Echagüe que busca ganar para quedarse con la copa de bronce Ahí va de costa a costa No podía el rebote Que le quedaba ahí A la jugadora de Echagüe Por si llegue a intentar robar el balón Y en el salto ahí nuevamente la pelota es Del equipo paranense Ahí va a intentar salir Militerio Largo pase ahí para Riquelme Que va a ir sola para dos Que parecía que recibía en contacto Ahí está para dos La número 5 En Villa Elisa Que convierte Borcar Y pone por primera vez al frente A su equipo Ahí Riquelme Con la marca de Arsillet Busca con quien jugar Se desmarca Trinidad Acá que es quien recibe Devuelve con La jugadora de Riquelme Que iba a intentar Para dos Pero recibía la falta Usted si quiere puede sacar ahí el A mi me molestaría el El mouse Donde está En el centro de la De la pantalla Ahí está Bien 10 a 8 Gana Villalisa Ahí está Va por el Primero Riquelme No podía Va a intentar el segundo Ahora sí 10 a 9 Gana Villa Elisa Va Borsellet Que va a intentar Nuevamente de punta a punta Ir Perdida con Militelo Militelo con la pelota Ante la marca de López Ahí la pelota Que llega a Riquelme Va a ir para dos No podía Y otra vez se lleva la falta La número 5 En este caso Se la van a cobrar Es la segunda Va a ir con el Primero Riquelme No podía Y se fue fuera Va con el segundo Ahora sí Y nuevamente Empatados Empatados en 10 A falta de 2 2-26 Cuando hay un cambio Vuelve ahí la jugadora Número 7 Que era la que le dio Un corte Un golpe en la rodilla En Villa Elisa Y la pelota La va a llevar Orsellet Que seguramente Como en todas las ocasiones Anteriores Va a penetrar al aro En este caso Estuvo bien marcada Salieron 3 A la marca de ella No la dejaron tirar Recupera ahí Y ahí salto Y nuevamente La pelota es Para Villa Elisa Va a reponer López Ya lo hace Con Orsellet Devuelve con López Ahí Busca Con la número 7 De vuelta Orsellet 12 segundos En la ofensiva Y se traba Con la pelota Cuando bueno Se viene ahí Otro cambio más En Los dos equipos Se vienen en cambio Se va Cumbeto En Villa Elisa Uno que entró En 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 el equipo Ahí Negro Se viene Riquelme Para dos No pudo ser El rebote Se lo va a quedar Orsellet Sale el pase Largo ahí Para Borcar Que va a ir Para dos El doble Y además La falta Ahí en Perficio De Borcar Se lo cobraron A Trinidad La falta Va con Bonificación Adentro 13 a 10 Gana ahora Villa 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 Ahí sale La pelota Con Riquelme Chau Que Busca Con la Número 13 Que iba hacia arriba No podía La pelota Le queda La número 15 Perdón Era Orsellet Que va a ir Hacia abajo Para dos Toda Orsellet Saca Cinco De luz Villa 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 Con Orsellet Que Agarra Y lleva Todas De aro Aro Un poco De lo mismo Tiene También Echagüe Con Riquelme Hoy le hice Un comentario Que Veía en el Chavo Un poco Juego Colectivo Pero dos Jugadores Que Se llevan Todo por delante Tiene Tiene Gracias. Sí, de momento mostraba un juego colectivo, pero cuando estaban las jugadoras Militelio y Riquelme, o todas de Riquelme de costa a costa, hubo unos rebotes, por ahí le quedaba a Militelio que buscaba el tiro largo de tres y convirtió, que de hecho fue la goleadora del partido, que creo que metió cuatro triples del partido. Vuelven ahí las jugadoras a la cancha. Después me voy a poner a ver el partido, a ver cómo filmó usted. No vaya a ser cosa que sea definitiva el cambio. Bien, viene la número cinco ahí hacia abajo, la tapaban, de todas maneras se le iba a ella la pelota y repone Villa Elisa, que gana por cinco. Ahora Orsellet con la pelota que va a ir, también. Bien, otra vez encuentra el espacio, pero era bien tapada, intentaba salir Riquelme, juega con Militelio que va de tres, no pudo convertir, sale Fanoni ahí con la pelota, juega con la número cuatro López, que era la que intentaba, después Fanoni intentaba de dos y no podía, y ahí va Riquelme. De aro a aro, juega con la número trece, que no podía convertir. Ahí le queda López, que va a ir para dos, no pudo ser, y la pelota es de Riquelme. Ahí viene el rebote, que la marca de López, fue Riquelme de aro a aro, y vos sabés que en la última jugada, en el último segundo, se lleva dos tiros gratis la jugadora Riquelme. Va con el primero adentro, achicó cuatro y va con el segundo, y no pudo entrar, se terminó entonces, este primer cuarto, quince para Atlético Villa Elisa, once para El Chagüe. Repasamos hasta acá, las estadísticas de ambos equipos, que tienen en Villa Elisa, a Borcar con siete puntos, a Orsayet con cinco, y a Lezende con tres. En el conjunto que hace visita en este partido, el Chagüe, dos puntos de Riquelme, seis puntos de Militello, y dos puntos de Trinidad. Son los once puntos que, tiene, hasta acá, bueno, no son dos, son tres, claro, los de Riquelme, porque si no, no me estaba dando la cuenta tampoco. Todavía no se había actualizado. No, bueno, mañana se viene el superclásico de Rosario del Tala, toda la gente ahí lo va a poder ver por internet, en el canal del Club Atlético, en el canal oficial de la prensa del Club Atlético, y por Canal 5 Univision, el que esté en Rosario del Tala, en la comodidad de su casa, lo va a poder ver también por Canal 5. Sí, viene, viene, viene hoy, viene hoy, creo porque dijo que tenía que jugar al fulbito, al fulbito ese que juega él, un tipo que está para jugar en la primera de Patronato, y no, anda jugando ahí en equipos barriales, pero bueno. Va a reponer Echaue, ahí ya lo hace, Arandez quien tiene la pelota, la número 8, que busca ahí, a quien tiene, y se iba la pelota, por eso repone Villa Elisa. La número 13 ahí, jugaba con la 9. Y ya repone nuevamente ahí Villa Elisa del costado. Bien, están en cancha Benítez en Villa Elisa, Bone, Blanc, Díaz y Gione Vale. Ahí intentaba Parados, sale Etieno con la pelota, la número 9, N. Cháue, intentaba ahí jugar. Arandez es quien la tiene ahora. Intentaba la número 14, no podía, y sale nuevamente con la pelota Villa Elisa. Intentaba ir hacia abajo y recibía la falta del número 12, Blanc, que va a ir a la línea, va a ir a la línea. Va con el primero, Blanc no podía. Va a ir con el segundo. Blanc con el segundo. Ahora sí, 16 a 11, gana Villa Elisa. Y sale con la pelota, la número 12, Martínez. Jugaba con Aranda, Aranda que no podía convertirle. Queda Martínez nuevamente, que va a ir Parados. Sí, una dura falta de acá exhibía. La número 12 de El Cháue, Martínez, que va a ir a la línea. Va a ir con el primero. Corto, así queda. Va con el segundo, no pudo ser. Y sale ahí Villa Elisa. Cuando Martínez recuperaba en el pase largo. Paso, pase para Eteniet. Ulrich. Bueno, quien jugar, juega con Aranda que va de dos. Y va de tres, en realidad no podía convertir. Ya la pelota la tiene Díaz. Díaz que juega con Benítez, que va a ir hacia abajo para dos. No pudo ser. Ahora el rebote. Nuevamente es de Cháue la pelota. Cuando perdía la número 14. Fiovenale, que era quien recuperaba. Ahora el tiro de dos, que no iba a convertir Villa Elisa. Sale Cháue con Aranda. Aranda que juega con Etieno. Etieno que disparaba Parados, pero corto. Se quedaba el tiro. Por eso sale de costa a costa la número 14. En Villa Elisa, que convierte dos más. Y estira ventaja a Villa Elisa en este momento del partido. Ahí va Parados, la número 14 de Cháue, que no podía. Y ahí había clara caminata, sí. Va a reponer Ulrich. Lo hace con Aranda en Echáue. Sale Aranda a toda velocidad. Jugaba ahí con la número 14, que tiraba y no podía. Intenta salir Villa Elisa. Lo hace con Bone. Bone que jugaba con Díaz y cobra en caminata. Por eso ahora va a reponer Echáue otra vez del costado. Lo hace largo ahí con Etieno. Etieno que se frena, busca con quién jugar. Pase Aranda que va a ir hacia abajo. Gira Parados y gran doble de Aranda. Convierte dos más. A Chica, a cinco ahora. Echáue. La pedía ahí la pelota. Ahí la perdía. La ganaba bien el Tignot. Marcaba el pase la jugadora, pero... Cuando se la pasaron, no... No logró recibir. Entonces, robaba ahí Villa Elisa nuevamente en la mitad de la cancha. Y le van a cobrar caminata. A la jugadora de Villa Elisa. Por eso va a reponer ahora Echáue de costado. 18 a 13 gana el elenco blanquinegro. Y le cobran una falta en ataque. A la número 12 Martínez. Le cobran o no. Bien. La segunda de Martínez. Va a reponer ahí... La número 14 Giovenale. Repone con la número 12 que va hacia abajo. Se pasa en el tiro. Era Blanc que no podía. El rebote que le quedaba ahí a Echáue. Va de tres. Etienneot. Y otra vez Giovenale que sale con la pelota. Y pisa a línea. Pisa a línea. La pelota otra vez es del conjunto paranense. Ulrich va a ser quien va a poner la pelota en juego. Y va a ir a Etienneot para dos. No pudo. Bien marcada la jugadora de Echáue. Y ahora sale Villa Elisa. Que encuentran ahí a Blanc. Sola para dos. Y otra vez doble de Villa Elisa. Que estira ventajas ahora a siete. Veinte para Villa Elisa. Trece para Echáue. Hasta acá de quienes están en cancha. Blanc convierte sus segundos dos puntos. Había convertido uno de simple. Ahora tiene tres. Giovenale tiene dos. Son los cinco puntos que ha convertido hasta acá únicamente en este cuarto. Mientras que Echáue solamente convirtió dos. Parcial de cinco a dos. En este momento el partido. Gracias. 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 Número 11 que se le iba la pelota buena y si ahora sí lo que le decía hoy de los comentarios ahora si lo está bien ahí repuso echado aranda con laника va de tres 10 mement tiró un misil que se pasó y pico arriba del aro por eso de lo que se llama a ti que se retiró iba otra vez Otra vez repone Villaliza, hubo un cambio en el Chávez Ya vamos a ver quién ingresó, quién salió Ahí lo tiene Díaz Díaz que juega ahí, Benítez que tiene la pelota Iba para 3 La jugadora de Villaliza no podía Blanque va también para 3, no pudo ser Y el rebote que queda en manos de Chávez Ahora sale Chávez La tiene en el número 14, ahí que juega con Martínez Intentaba antematen para 2 La tapaban, seguía la pelota Repone Chávez de todas maneras Ya lo hacen con Aranda que iba de 3 No pudo ser Y el rebote que es de Martínez Martínez que intenta, salen todas a tirar de 3 En el Chávez en este momento No quiere que se le vaya Villaliza Pero tampoco convierte Se apura y no puede convertir Ahí había una falta Repone Villaliza del costado Ya lo hace con Blanc Blanc que juega con Díaz Díaz que juega con Giovenale Giovenale que va a ir hacia abajo Va a ir hacia abajo, sale hacia afuera Tira a Boné Va a tirar la jugadora número 11 Hacia abajo no podía El rebote que le queda a Blanc Tampoco pudo ser El rebote ahí que es de Boné Va para 2 Tampoco pudo ser Y cuando le quedaba a Martínez La pelota Le cometían falta Repone Chávez No se mueve el tanteador En este momento del partido Aranda que va Con la pelota Busca con quien jugar Juega con Martínez Y le vuelven a cometer falta Va a reponer el Chávez Porque ahora ambos equipos Tienen 3 Fabluis En total Y sale Chávez Con Aranda Aranda que va a jugar con Martínez Y Martínez que va hacia adentro Va a ir para 2 Se pasa No pudo ser Sale Blanc Con la pelota De costa a costa Se frena Tira para 2 No pudo ser Y ahí el rebote Que es para Antematen Antematen que deja con Ulrich Ulrich Que juega con Aranda Busca Aranda con quien jugar Va hacia adentro Juega con Antematen Que camina Amagó a tirar Despegó los pies del suelo Y por eso los árbitros Le pitan la falta técnica Ahí sale La jugadora número 12 Blanc Intenta ahí jugar Aranda que recuperaba La tiene Aranda todavía en Echabue Juega con Martínez Que va de 3 Picó ahí en el aro No podía Bone que Se equivoca en el pase Y otra vez Recuperaba a Ulrich La pelota va Martínez para 2 Y ahora si Movieron el tablero Después de un largo tiempo Lo hizo Martínez para Echabue Que pone su equipo a 5 Blanc que va para abajo Para 2 No pudo ser La pelota otra vez Es de Echabue Que intentaba un pase largo De De atrás de mitad de cancha Que no llegaba a destino De toda manera Va a tener la pelota Echabue Va a reponerlo de costado Porque Se le iba a una jugadora De Villa Elisa Ya jugó Con Aranda Ahí algo Remarcado en los árbitros Va Martínez para 2 Y otra vez Convierte Martínez A chica diferencia Y ahora estamos a 3 20 a 17 Blanc Con la pelota en Villa Elisa Iba a intentar Ir hacia adentro Dos tiros o reposición Va a reponer Villa Elisa Volvió Eteñiot A la cancha En Echabue Ahí va a reponer Villa Elisa Lo hace con Bone No se Casi se le escapa A Benítez Pero Logró Mantener la pelota Y Quien tiraba De 3 Era la jugadora Blanc Que convierte 23 a 17 Gana por 6 En este momento Del partido Villa Elisa Ahí la tiene Antematen Antematen Que juega con el Tieno Que va a ir hacia adentro No pudo ser La tapaban Y ahora sale Gione Vale Con la pelota Ahí Con Benítez Que va a parar No pudo ser La pelota Le quedaba a Blanc Blanc Que vuelve A tirar Y convierte Dos más Para Villa Elisa Que en un ratito Le metió 5 A Chávez Y otra vez La ventaja Es de 8 Ahora Recupera Villa Elisa Cuando Intentaba La jugadora De Chávez Y ahí Recibía la falta Cuando iba a tirar Blanc Que hasta acá Es la goleadora De Villa Elisa Con 7 Junto a Borcar Que en el primer cuarto También convirtió 7 puntos Pero Tiene la posibilidad De ser la única Goleadora Blanc Que erró el primero Le queda uno más No pudo ser Con el segundo Tampoco Y ahí La pelota Va a ser Para Villa Elisa Le digo Que me está Matando Ese Sí Creo que hace Problemas Con la cámara También ¿No? Momentos Bien Ahí Reponía Pega en el pie Dice el árbitro Nuevamente Reposición Para Villa Elisa Con 14 segundos Y ahora Cobra el árbitro Que Pisa La línea Bien Va a salir Echado Con Eteñot Queda con La número 14 Que va a ir Para abajo Para vos Se pasó De fuerza Sale Villaliz Ahora Se equivoca En el pase Y ahora Es Aranda Que va de Costa a Costa Para dos A Vigole De Aranda Que además Recibe La falta Ahí Empieza A achicar Diferencias Catacá venía Haciendo De 8 Ambos Equipos Entran En penalización Ahora Iba con El de Bonificación No pudo ser De todas maneras Bullrich Se queda con En la pelota Iba La número 14 Para dos No pudo Y en el rebote Se le iba la pelota A la jugadora De Villa Elisa Por eso Va a reponer Echado Salen con Aranda Que va de 3 No pudo ser Y le queda La pelota A Bone Bone Que Ya Juega Con Gionevale Que va a ir Para dos Y convierte Dos más 27 Para Villa Elisa 19 Para Echabue Aranda Ahí Con la pelota Jugaba con Ulrich Se va la pelota Va a reponer Echabue De todas maneras Ahí repuso Aranda Con la pelota Va a ir Hacia abajo Pasa con El número 14 No pudo ser Y ahora Es Blanca En Villa Elisa Que va a ir Parado Pero Lo pitaban Pasos Los árbitros Y con 13 segundos Tendrá la última Ofensiva Echabue Entró Martínez Se equivocaba En el pase Le daban la espalda Ahí las chicas Que iban a recibir Va a reponer Ulrich Nuevamente Desde aquí abajo Desde la mitad De la cancha Ahí le dice Con Martínez Que va a ir Hasta abajo Parado No pudo ser El rebote Nuevamente De Martínez Tampoco pudo ser Y se termina Nomás Este segundo Cuarto 27 Para Villa Elisa 19 Para Echabue De lo que vemos En el tablero Pero en las estadísticas Tenemos un puntito menos Para Villa Elisa Ya vamos a andar Averiguando Que quien está equivocado Si el tablero principal O las estadísticas Bien Vamos a repasar Hasta acá El puntaje De ambos equipos En Villa Elisa Tiene 7 puntos Borcard 7 puntos Blanc 5 puntos Orsayet 4 puntos Giovenale Y 3 puntos Lesende En Echabue Los 19 Se dividen En 6 puntos De Militello 4 puntos De Aranda 4 puntos De Martínez 3 puntos De Riquelme Y 2 puntos De Trinidad Vamos a A repasar Por ahí también Los parciales 15 a 11 Ganó el primero Villa Elisa 11 a 8 Ganó El segundo También El conjunto Que hace de local En este partido Y con esto Si Nosotros ahora Nos vamos A una pausa Gracias Gracias. 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 Bien, retornamos al juego Ahí ya está Hichagüe con la pelota Se vino el tercer cuarto Intentaba ahí Miletelo de 3 No podía Sale ahora Villa Elisa Que está ganando hasta acá por 8 Según el tenteador oficial Del partido Pero bueno, en las estadísticas Sigue marcando 26 a 19 Nos olvidamos de preguntar eso en el entretiempo Ese era su trabajo, compañero Bien En cancha en Villa Elisa Están López, Borcar, Cumbeto, Lezende y Orsillet En Echagüe, Riquelme, Narduzzi, Miletelo, Nava y Trinidad Esos son los jugadores que ahora están en cancha Y quien llevaba ahí la pelota Era la número 4 López Que marraba en el pase Y ahora la pelota es para Echagüe Sale Echagüe con Riquelme Que va a ver ahí el camino medio libre Jugaba con Trinidad Trinidad que intentaba parado No podía Riquelme que marraba también Y ahora a toda velocidad La número 10 Orsillet En Villa Elisa Que va para 2 Se pasó apenas No podía quedarse con la pelota ahí La chica de Echagüe Y nuevamente va A Poner en juego La pelota El equipo De Villa Elisa Va a reponer ahí Juega con la número 5 Que va a ir hacia abajo Y Recibe una falta Que se la van a cobrar A la número 15 A Trinidad en Echagüe Va a ir Borcar Con el primero Adentro Se convierte Borcar En la única goleadora Hasta acá Del partido Obviamente De ese equipo también Con 8 puntos Va con el segundo No pudo ser Y la pelota Que le queda A Riquelme Riquelme Que ya juega Con Militelo Militelo Que va a devolver Con Riquelme Que va a ir hacia abajo Para ver No pudo ser Y La pelota Es para allá Dice El árbitro Vuelve a reponer Echagüe Desde abajo Lo va a hacer Con Nada Que Quien va a reponer Lo hace con Militelo Que va de 3 Y bomba Y bomba Y otra bomba Más de Militelo Que Convierte Ya su Creo que Noveno triple En lo que va De la jornada Bien Bien Ahí Iba a intentar La número 7 En Echagüe No podía En Villeliza Perdón Recupera ahí Echagüe Se le escapa Militelo La pelota Y ahí En la lucha Narduzzi Que Intentaba salir Y le cometían Una falta Por eso Va a reponer Echagüe Lo va a hacer Con Militelo Ya jugando con La número 6 Riquelme Riquelme Que Devuelve con Militelo Le pegaban el pie La pelota De la tienda Narduzzi Narduzzi Que va a jugar Con Riquelme Que va a encontrar Espacio libre Para 2 Y ahí Doble de Echagüe 28-24 A Chica 4 El equipo Parenense Que Quiere ganar Este partido Porque Se quiere llevar La copa La que Convertía Ahí Costa a Costa Era Orsellet Contraba El pasillo Libre Ahí Para entrar Y tirar Desde abajo Del aro 2 puntos Más Para la Número 10 De Villa Elisa Repone Echagüe Con Riquelme Riquelme Que se le iba La pelota Sigue siendo Para allá Marcan los árbitros Y ahí La tiene Riquelme Juega con Militello Militello Que devuelve Con Riquelme Que va para 2 Y le cometen Falta La falta va a ser De la número 4 López La segunda Para ella Se viene Un cambio Se van Arduzzi En Paraná En Echagüe Se van Arduzzi Ingrisó La número 4 Ante Maten Barri Quilme Con el segundo Tampoco Pudo ser Y ahí En el salto Le queda La pelota Nuevamente Echagüe 6 puntos De diferencia 6 minutos 53 segundos Restan De este tercer cuarto Ahí va Riquelme Que amaga Para adentro Se iba Para 2 No podía Y en otro Salto La pelota Vuelve a quedar Para Villa Elisa Que ya repone Jugando con Orsayet Orsayet Que va Hasta el fondo Apenas Salía La pelota Y ahora Juega Riquelme Para Echagüe Riquelme Que va por un lado Y va por el otro Marcada Entre 2 o 3 Y va a tener Va a tener Un tiro libre Y reposición Me había olvidado De esa De ese 2 y 1 Por eso Tiró un tiro libre Y va a reponer Del costado Echagüe Va a salir Nava Con la pelota Ya lo juega Con Militolo 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 con Riquelme Riquelme con Militolo Que va a intentar E3 En este caso No pudo convertir Se iba La pelota Que rebotaba La hermosa bandera Que tiene ahí El mini Basket De Atlético Ya la tiene Ahí de la pelota Lépez Juegan Con la número 6 Cumbeto Cumbeto Que juega Con Orsillo Con Orsillo De 3 Largo el tiro Y la pelota Sigue siendo De Villa Luisa Se le escapaba Nava Por eso Va a reponer El conjunto Negro Que va a ser López Quien Reponga Desde abajo Del aro Ahí jugando Con Borcar Borcar Que juega Con Lecende Lecende Que va a ir Para 2 Y recibe La falta Va a ir A la línea La número 7 Lecende En Villa Elisa Va con el primero Adentro Punto número 4 Para la jugadora Va con el segundo También adentro 5 puntos Para Lecende Hasta acá Y sale Con la pelota Militelo Intentaba salir Se le escapa La pelota Es para el Chávez Que Ya juega Militelo Con Riquelme Que va a ir Hasta abajo Para 2 No pudo ser Orsejet Con la pelota Que se la pasa A Lecende Que intentaba Nuevamente Parados Y Se enoja La jugadora Número 15 Era Trinidad Que Termina pegándole A la baranda Que nada Tiene que ver Con que Se le haya escapado La pelota 32 a 24 Por 8 Gana Villa Elisa Y va para 2 López No podía convertir Pero va a tener La posibilidad De seguir Estudando ventajas Desde la línea De libres Va López Con el primero No pudo ser Y ahí La pelota Es de Orsejet En Villa Elisa No podía El rebote De Militelo Que le volvía A dar la pelota A una Chica de Villa Elisa Sale Militelo Ahora Ante la marca De Lecende Ahí Busca Salir La jugadora Número 6 Que Está contrariada En estos momentos Lecende Quedó arriba De Parado No pudo ser Antematen Que se quedaba Con la pelota Y va a recibir Una falta Falta de La número 7 De Lecende Bien Advertencia Ahí del comisionado Para la gente Aguidor Sillet Camino Sillet Bien Pelota Para Echagüe Por lo que Marcan ahí Los árbitros Y La pelota Es para Riquelme Juega Con Militelo Que Va a intentar Ir hacia adentro Para 2 Hay doble Y falta Militelo Que En la primera Que entró Hacia adentro También pudo Convertir Y Tendrá Uno más Desde la niña La número 10 De Echagüe Que fue la goleadora Del primer partido Va con el segundo Perdón Con el de reposición Y convierte Pelota Arsellet Para Ir de Lado a lado Con que facilidad Encuentra Arsellet Los espacios Cuando va A toda velocidad Hacia el aro Ahora Riquelme Ante La marca Ahí De López Juega Con Militelo Que Se seca Las manos Busca Tiar Un triple Nava Pero No podía Convertir Y va Arsellet A toda velocidad Que Recibió la falta Ahí en el Tiro Creo que se la corre A la número 10 A Militelo Según lo que marcó El árbitro Y hay tiempo muerto Pedido por El técnico De Echagüe Tiempo muerto Que pide El conjunto Paranense Que hasta acá No ha encontrado Muchos Puntos Ni en los triples Y menos En la zona pintada Salvo El último doble Falta Que convirtió La número 10 Que también Es la goleadora Hasta acá Del equipo Paranense Militelo Que tiene 12 puntos Hasta acá Recordemos que Echagüe Ganó El primer partido Por 60 A 44 Le ganó A local A Tirito Atala Por 16 Puntos Y por qué Digo por 16 Puntos Porque Van a empezar A tomar valor Si es que Echagüe No le puede ganar A Villa Elisa Van a tomar valor Esos puntos En caso De que llegue a haber Un triple empate Hasta acá Hasta acá La diferencia Es D7 Para el conjunto De Villa Elisa Cuando dio Orsellet Con el primero Y no podía convertir Más allá de que la cámara Estaba tomando mates Bien Va Orsellet Con el segundo Tampoco Puedo hacer Y el rebote Sigue siendo Villa Elisa Le sende con la pelota Juega abajo Con Orsellet Que va para 2 Y Convierte 2 Orsellet Los 2 Simple que erró Son los 2 puntos Que convierte ahora Militelo con la pelota Que va a intentar Para 3 La atapa Para Militelo Y fue derecho A convertir Falta Por ahí Con la impotencia De que no le están Saliendo las cosas A la número 10 Y Por eso el técnico La saca En estos momentos A la jugadora Que hasta acá Es la goleadora Del partido Va Orsellet Con el primero No pudo ser Va Con el segundo Orsellet Con el segundo Ahora sí Que Emparda En El goleo A Militelo Con 12 puntos Orsellet También Entra ahí En el Listado De gole Ahora del partido Va Riquelme Hacia abajo Para 2 Convierte 2 más Y pisa línea Y la pelota Que es para Echagüe Tendrá que aprovechar Echagüe Esta oportunidad Pelota que seguramente Va a ir a Riquelme No Intentaba ahí Jugar Con La número 7 Que era quien había ingresado Bien Marca Está la número 7 En cancha Pero Marcaron Mal el cambio Ahí en la mesa De control Marcaron Que en cancha Está Martínez Martínez No está en cancha A ver si Corrigen eso Bien Mientras va Orsayet Nuevamente A la línea Va con el primero No pudo ser Va con el segundo Tampoco pudo ser Y ahí se queda El número 15 Con la pelota Trinidad Que juega con Riquelme Que va a ir hacia adentro Buscando 2 más Se pasa ahí En la pelota Y ahora Es para Orsayet Que va a ir De costa a costa No pudo ser Se frena Busca con quien jugar Encuentra el tiro De todas maneras No convierte Y en el salto La pelota Sigue siendo De Villa Elisa Vuelve Militerio De la cancha Se va La número 15 Trinidad En Paraná Ahí está Le Sende Que va a ir para 2 No pudo ser La tapaban Y en el salto Ahora la pelota Que va a ser Para Echau Por 8 Gana Hasta acá El club atlético Villa Elisa Cuando restan 2.43 Para que termine El tercer cuarto Sale Echau Con Riquelme Ante la marca De López Ahí sigue Riquelme Va a ir hacia adentro Para 2 Buscando 2 No encontró Doble Pero Si encontró La falta Por eso Tendrá Que ir a la línea La falta Fue De Borcar Y fue la cuarta Atención Con la número 5 De Villa Elisa Va Con el segundo Adentro 37 A 30 Gana ahora Villa Elisa Empieza a checar Echau Y ahí va Orsellet Intentando ir Hacia adentro Orsellet Para 2 Gran juego De la número 10 De Villa Elisa Que Se convierte En la única Goleadora del partido Con 14 tantos Va Militello Que va a intentar De 3 Fallaba El número La número 7 Ahí que intentaba Quedarse con el rebote Pero se le iba Y otra vez Es pelota Para Villa Elisa Ahí va Orsellet Con la pelota Para acá Para allá Las esquiva Todas Y creo que Esta fue la jugada Del partido Para la 10 Otro doble más Para Elisa Que llega Al punto Número 16 Y Extiende La ventaja A 2 dígitos Ahora Que va Con el de bonificación 17 puntos Para ella 42 a 30 Gana Villa Elisa Sacado Se de luz Ahí está Militello Que va con Jugada Con Riquelme Se quiere el cambio Se quiere el cambio La falta Se la cobraban A la número 4 López Ahora va Riquelme A la línea No pudo Con el primero Va con el segundo Tampoco Pudo ser Militello Que Se iba Con pelota Y todo Pero le marcan La falta La número 10 Arsillet Va a ser La tercera De La jugadora Del partido Hasta acá Va Militello Con el primero No pudo convertir Va a ir Con el segundo A ver Que pasa Con el segundo Tampoco Pudo ser Y Orsillet Que se queda Con la pelota Va a jugar Ahí con Borcar Borcar Para dos No pudo ser Sale a toda velocidad Ahora Militello Ante la marca Va a ir Y va a ir Y va a ir Y va a ir Y tiraba La número 7 Que no podía convertir Le quedaba A Riquelme Y le convierte En falta Y la falta Ahora sí Ahora sí Con Riquelme Con Riquelme La número 14 La número 13 Perdón De Chávez 24 segundos Restan Por jugar De este Tercer cuarto Se viene López A la línea Va a ir Va a ir Con el primero No pudo ser Va a ir Con el segundo Adentro El segundo Sale Narduzzi En el Chávez Con la pelota Juega Con Riquelme Últimos 15 segundos Militello Que Se frena Busca con quien jugar Erra el pase Y ahora la última pelota Que va a ser Para Visualiza Con 3 segundos Va a reponer Creo que le marcó Ahí Sí El árbitro Que habían pasado Unos segundos Por eso van a jugar Con casi 3 segundos Bueno 5 le dieron Ahí va A jugar Riquelme Para 3 Cerca Estuvo Terminó Terminó Este Tercer Cuarto 43 Para Villa Elisa 31 Para Echagüe Se van De cara Al último Cuarto Repasando Repasando hasta acá Que Orsellet Es la goleadora Del partido Con 17 puntos Seguida por Borcar Con 9 Y Blanc Con 7 Las 3 más Destacadas En Villa Elisa Mientras que En Echagüe Militello Está con 12 Riquelme Con 9 Seguido por Martínez Y Aranda Con 4 Cada una También Ganó Este cuarto Villa Elisa Como Todos Hasta acá 15 a 11 El primero 11 a 8 El segundo 16 a 12 El tercer cuarto También se lo llevó El club atlítico Villa Elisa 43 a 31 Gana hasta acá Y Da Un partido De vida más Al triangular Digamos ¿No? De ganar Villa Elisa Se definirá Todo En el último partido Bien Repone ahí Villa Elisa Blanco en la pelota Jugaba ahí Quería jugar Pero Recuperaba Echagüe Que va a reponer Ahora Porque se vuelve a ir Por el costado Aranda Que tiene ahí La pelota Se le escapa Están en cancha Aranda Están en cancha Aranda Ulrich Martínez Y Inving Que el río Que el río El chavo Convertido a grande De tres Se pone nueve El chavo Ahora Ahí va Blanco Blanco Jugando con Giovenale 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 Que busca Con quien jugar De vuelta Giovenale Que va a tirar De tres No Nos anima Y camina 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 En Villa Elisa Están Benítez Bone Blanco Díaz Y Giovenale Las chicas Que comienzan Este último Cuarto Para Villa Elisa Que ahora Gana por nueve Recupera Echagüe Repone Martínez Que busca Con quien jugar Le tira Un pase largo A Ulrich Que no Pudo Contener Se fue la pelota Y Ahora Repone Echagüe Repone Villa Elisa Perdón 50 segundos Ya han pasado Este Último Cuarto Repone Villa Elisa Con Blanco Que va a ir Hacia abajo Para dos Convierte Dos Y además Recibe Falta Por eso Va a ir A la línea Por uno más Tiró El de bonificación No puede ser Y la pelota Es para allá Para Echagüe Dice El árbitro El árbitro Del partido Bien Ahí va A reponer Aranda Aranda Que tiene la pelota Aranda Otro triple más Otro triple más De Aranda Sale Blanc Se confundieron Pensaban que había Tiempo muerto Ahí está La pelota Que juega Buen días Iba Hacia abajo Y no podía Cuando tenía Aranda La pelota Para Echagüe Y ahora No sé Qué pasó Que paró El partido El cuerpo técnico Comisionado Técnico Pero Compañera Los botoncitos De abajo No se apretan Sacámelos Los botoncitos De abajo Sí Y son Los de arriba Ahí está Ahí está Sí Bien No está bien Está bien Ahora sí Ahora sí Dame más volumen Con razón Con razón me parecía Raro que Ahí está Ahora sí Ahora sí Sí No, no, no Sí Estaba todo activado Sí Pero bueno Ya le voy a Ya le voy a enseñar Cómo es ese tema Bien Bien No, que ya llegó un momento Que me estaba empezando A turdir Y cuando vi Una lucecita roja Ahí Que marca Cuando están Los de abajo Prendidos Ahí me di cuenta Por ahí Por ahí Claro Yo no me daba cuenta Pero por ahí Estábamos aturdiendo A la gente Que estaba escuchando El partido Por eso yo hoy Le pedí Que me baje Un poquito El volumen De los auriculares Bien Aprovechamos Para unos matecitos Le falta el llevador De mate Ahí Que andaba por Bueno Andaba por el fútbol infantil Mi amigo Luisito Ahí Que No Bien Repone Echagüe Martínez Con la pelota Ahora es que juega Con Ulrich Ulrich Con Martínez Que va de tres Va de tres Y triple Triplazo de Martínez Para Echagüe Que a ver Sigue achicando Y ahora se pone a cinco Nada más Ahí una pelota Que iba para dos Casi, casi, casi Convertida a Boni Va a ir A la línea Por dos Ahora, ahora sí Que no había podido bajar Más de seis Y creo la diferencia O no Sí Ahora se vino Con todo Echagüe Dos triples Te marcan la diferencia En estos partidos Y raro Que los dos triples No fueron de Militelo Sino que fueron de Aranda por un lado Y después Martínez Que es quien lleva La pelota ahora Recuperaba ahí Sigue la pelota Echagüe Tira de tres Tira de tres ¿Qué pasó? Bien Creo que cobró dos y uno No Bueno, no sabemos Qué marco el Aretro Pero Ahí sigue Villaliza con la pelota Ahí la tiene Blanc Blanc Que juega Con Boni Y cobra una falta Ahora sí Cobra el dos y uno Bien Banda A la número catorce Al banco A la línea Giovenario Que no pudo Con el tiro Libre Y va a reponer Villaliza Ya lo hace con Blanc Blanc Busca jugar con Benítez Que va de dos Hay doble de Benítez Doble de la número nueve Que pone a cinco Nuevamente la diferencia Ahora Seguida la pelota Ahí En la marca De Díaz Presiona La pelota Se le escapa La pelota es para Blanc Ahora en Villaliza Se planta Busca con quien jugar Intentaba buscar Ahí Adentro No conseguía Y Recupera Echagüe Que ya la tiene Martínez Martínez Que camina Marca El árbitro Lo explica el técnico Que sí Camino Que no es momento De enojarse Con los árbitros Digo Para las chicas De Chau En este momento La tiene Villaliza Intentan jugar Hacia adentro Pelota para Bone Bone Que iba Ahí Con Díaz Etienot Que intentaba Robar la pelota Cobran salto Que los jueces Va a ser pelota Otra vez Para Echagüe 47-42 6-18 Restan por jugar Mandamos un saludo grande Ahí a la gente De Echagüe Y de Villaliza Que están prendidos En la transmis Hay mayoría de Chau Ahí en el chat Martínez para dos No pudo ser Y el rebote Que le queda Que le queda a Gione Vale Gione Vale Que jugaba Ahí con Benítez Benítez con la pelota Pelota que Y va a Bone A Bone Se le escapa Y vuelve a reponer Echagüe Que no puede convertir Para Bajar La diferencia En estos últimos minutos Va para tres Martínez Pasado El rebote Que lo van a pegar Ahí Y va a ser Para Villa Elisa Bien Cobró falta Al final Así que va a cobrar falta Que doble Perdón Ahí va Para dos No pudo ser Pelota Para Etienov Que Se la robaban Benítez Que jugaba Con Blanc Y Cobran Cobran Vuelta Vuelta Insana Campo Campo atrás Por eso Va a reponer Echagüe Va a reponer Etienov Con Martínez Que va a ir Hacia abajo Para dos Pelota Que se lleva Blanc De costa De costa a costa Va para dos Y el doble de Blanc Que ahora estira Siete La ventaja Elrich A toda velocidad Sube la pelota La número 11 En Echagüe Que juega Con Etienov Etienov Que busca Con Aranda Aranda Con Etienov Que va de tres No pudo ser Y se queda ahí Benítez Con la pelota Pero Recupera Martínez Que va a ir abajo Para dos Y se lleva La falta Nomás Martínez Va a ir A la línea 49-42 4-47 Restan por jugar Este Segundo partido De la jornada Martínez Se queda corto En el primero Va a ir Con un segundo Tampoco pudo ser El rebote Es de Blanc En Villa Elisa Casi pierde La pelota Ahí En la desatención De la chica De Echagüe Podrían haber recuperado Esa pelota No pudo Y ahora se va Y es para allá Dice El arutro Es para Echagüe Hay un cambio En Villa Elisa Se va a retirar La número 9 Etienov Ya vemos El número De la que ingresó La número 4 5 Perdón Pelota Para Martínez Martínez Que va a ir Hacia adentro Y No pudo ser Va a tener Dos tiros Martínez 4 26 Restan Por 7 La diferencia De acá De El equipo De Villa Elisa Sobre el equipo Peranense Va Martínez Con el primero No pudo convertir Que ha fallado Todos los últimos Simples Que ha Tirado Martínez Va con el segundo Tampoco pudo ser El rebote De Echagüe Benítez Que robaba La pelota Ahí Díaz El paso Para Boné Boné Ante la marca De Aranda Intentaba Recuperar Ulrich No podía Blanque Va a ir Hacia adentro Para 2 Y hay Doble 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 De Villa Elisa Pide tiempo Muerto El técnico De Echagüe Porque se le está Escapando el partido En estos últimos Minutos No ha podido Contrarrestar Esa diferencia Que llegó a ser De 2 En algún momento A favor de Villa Elisa Ahora es de 9 De 1 En algún momento De 1 En algún momento De 1 ¡Vuelven ahí! Los equipos a la cancha Va a reponer el Chavo Con Martínez Va Martínez Hacia adentro Para dos Y se lleva una dura falta Va a tener dos tiros Martínez Va a ir con el Primero Bien acusado Hay una dolencia ahí en el hombro En el codo, perdón Martínez Fue con el primero Y no pudo convertir Va con el segundo Va con el segundo Ahora sí 51-43 4-0-5 Restan por jugar Blanco en la pelota Juega con Díaz Nuevamente con Díaz en la pelota Ahí va a ir Benítez Que va a caminar Y pelota nuevamente para el Chavo Repone Chavo Repone Chavo Con Martínez Juega Martínez con Aranda Aranda con Ulrich Ulrich con Martínez Que encuentra el espacio Que se adentro No puede ser La número 14 Que tiraba y convertía A Chica nuevamente A seis Ahora Está el partido 51-1 para Villaliza Va de dos No pudo ser Repone Pelota a Martínez Martínez Que juega con la número 14 Que se le va a escapar la pelota Y se le escapó nomás La número 14 Que tiene un apellido Difícil de pronunciar Bien Sale ahí Blanco en la pelota En Villa Elisa Jugando ahí Con Geo Benale Geo Benale Que se equivoca Y pelota de Martínez Martínez Que Lo van a cobrar Caminata Y otra vez pelota De Villa Elisa Últimos tres minutos de partido Hasta acá No está nada dicho Seis puntos la diferencia Geo Benale Que juega con Benítez Benítez con Bone Bone Que juega con Blanco Blanco Se le escapa Pero Vuelve a tener la pelota Mira el técnico A ver si le marca algo Bone Que va para dos El gole de Bone Y estira ocho Ahora la ventaja Villa Elisa Martínez Con la pelota Casi se le escapa Ahí la pelota Es para la número 5 Que va a ir hacia abajo Para dos Convertida Bone Bone con la pelota La número 11 Entre la marca De la otra 11 De Chávez De Bullrich Que Le va a cometer falta Ya estaba en penalización De Chávez Por eso va A la línea Bone con el primero No puede ser 53 47 Gana Villa Elisa Este momento Bone con el segundo Ahora si Saca 7 De Luz Último 2 minutos De partido Va Martínez Con la pelota Martínez Hacia adentro Casi Se cae Aranda Que va adentro Para dos No puede ser Recibe la falta Y Va a ir a la línea Si bien resta mucho todavía Pero De todas maneras El Chávez no está perdiendo Por mayor diferencia De la que ganó El primer partido Ahí va Aranda con el segundo Adentro Ahora si 54 48 6 De diferencia Va Blanc Con la pelota Ahí juega Con La jugadora Blanc Blanc Que va a ir hacia abajo Para dos Para mí Camina Si Acusa el golpe Y La jugadora De De Chávez Que Se queda sin aire Después de El El golpe El golpe Que sufrió Ya se pone De pie Era la número 14 Quien se va al banco Ingresa Por ella En el número 5 Bien Martínez Con la pelota 1 30 Por jugar 54 48 Martínez Que juega Para Aranda De 3 No podía ser A ver si Martínez Se queda con esa pelota Va de 2 Tampoco pudo ser Va a Aranda Va a Aranda En la pelea De la pelota Y le cometen falta A La jugadora Número 14 Es quien va a ir al banco Finalmente A la línea Al simple Giovenale va Con el primero No pudo ser 1 19 Resta por jugar Va a ir con el segundo Va a ir con el segundo Adentro Hay tiempo Roberto Pedido Pedido Para el técnico de Chau Bien 55 48 Por 7 La diferencia Que A esta altura Podría decir No se que Opina usted No 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 Siga Siga nomás Aprovecha El tiempo muerto Bien Hasta acá Con esta victoria De Villa Elisa Se estira La definición Al último partido Esperando que O Villa Elisa Gane Y se quede Finalmente Villa Elisa Con la copa O que gane Atlético Haya un triple empate Y ahí Se verá ¿No? Por diferencia De gol Quien Se va a quedar Con la copa ¿Qué estás por decir? Porque te estoy mirando Que querés Tirar un comentario No 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 Le estaba por hacer Una broma Nomás Pero Le voy a decir Que Me están diciendo Que está El mute Que no se escucha El partido No me hagan esas cosas Porque a mí me ponen nerviosa Todo Igual Para mí es raro No estar con la consola A mano La cámara puede ser Podemos empezar A jugar A cambiar Un partido Vos relatás Otro yo Relato Si no nos aburrimos Pero eso va Con el tema Del armado Y todo O sea El que arma Después opera Bien Convertida De tres Ahí Aranda Y A chica A cuatro Y ahora El tiempo muerto Lo pide El técnico De Villa Elisa Tremenda Bomba De La jugadora Número 8 Aranda En Echagüe Que le da Vida Al conjunto Paranaense Todavía En este partido En esta definición Muy enojada La gente De Paranaense Con los árbitros Si Bien Aparte De que fue Muy bueno El triple No consumió Nada de segundos Echagüe En esa jugada Ya se viene Nuevamente Los equipos A la cancha 1-13 Ahora Por jugar 16 puntos Para Aranda En Echagüe Que A esta altura De partido Ya es la goleadora De su equipo Y va a reponer Villa Elisa A ver si presiona O no Al menos No en la salida Si Después de mitad De cancha Ahí Casi la pierde Blanc Que Va a ir para 2 Convertida Pero Ya no valía Nada más Va a ir a la niña Por 2 puntos 55-51 Blanc Con la posibilidad De aumentar Diferencias 1-05 Resta por jugar Va a ir con el primero Adentro El primero Asciende A 5 Ahora La distancia Va a ir con el segundo El segundo Adentro Adentro Ahora la distancia Que es de 6 Y va Martínez La pierde Martínez Quien recupera Quien recupera la pelota La recupera Villa Elisa Que Tiene que serenar El árbitro El técnico Perdón Le pide que jueguen Que gasten los segundos Ahí va para 2 Ahí va para 2 La jugadora 2-2 más 24 segundos Resta Y el tiempo muerto Quema el último tiempo muerto Villa Elisa Para No Tener ningún error En la salida 56 59 Perdón 53 Gana por 6 El equipo negro Echa hueque Reacciona en los últimos minutos Pero No le alcanza Con la diferencia Que había sacado De máxima Hoy Villa Elisa Que había sido de 12 Hasta el momento Es de 6 La distancia Y la pelota La tiene Villa Elisa La tiene el equipo Que va ganando Seguramente En esta ocasión Buscará Seguramente El técnico De Echa hueque Presionar Desde el principio De la salida A ver que pasa Se toma unos segunditos más El técnico Villa Elisa En este tiempo muerto Va a reponer Desde el fondo Y ahora sí Ahora sí suben A presionar Las chicas Las chicas de Chau Ahí busca salir Consumen segundos Consumen segundos Sigue Villa Elisa Con la pelota Y Benítez 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 que juega Con Bone Y consumió Bueno más Lo que restaba el partido Martínez Que iba a tener La última Le queda Benítez Y se terminó El partido Y ganó Villa Elisa Ganó el club atlético Villa Elisa Por 59 a 53 Se termina Este segundo encuentro De la jornada Termina su participación Echago con una victoria Y una derrota Con una mejor victoria Que con una derrota En cuanto a puntaje Pero Bueno Veremos Qué sucede Entonces Se va a definir Todo En el último partido Entre Villa Elisa Y entre atlético Atala Entre atlético Atala Local Y Villa Elisa Van a estar definiendo Después de las 20 horas A partir de las 20 horas Donde También vamos A estar Transmitiendo Bien Repasamos Los puntos altos De este Partido Las estadísticas De los equipos Los puntajes Más altos En Villa Elisa Orsellet Con 17 Terminó siendo La goleadora Del partido Y la goleadora De su equipo Seguida por Blanc Con 15 Que tuvo un gran Último cuarto En Echago Terminaron Aranda Con 16 Militellio Con 12 puntos Y Martínez Con 10 Bueno ¿Qué le pareció El partido Compañera De otra Perspectiva ¿Usted? No compa La realidad Fue un partido En sí Que se apuraron De los dos lados Me estoy escuchando Un poco De los dos lados A los dos lados A los últimos A los últimos 24 segundos Que restaban No sabías Que podía pasar Porque como estaba yendo El juego Si convertía Dos triples Echago se ponía ahí Empataba el partido Creo 15 a 11 Inconveniente De el tablón Ese que se había roto Que se llevó No más de 10 minutos Pero Este Ahí retrasó Un poquito El juego Así que bueno Dentro de una Ahorita y media Más o menos Nos volvemos a encontrar En el último partido Cierre Para Definir Esta copa de bronce Entre Atlético Tala Y Villa Elisa ¿Qué va a pasar? Bueno Tendremos que ver Pero bueno Por lo pronto Si Atlético Termina Ganando El último partido Va a haber Un triple empate Y ahí veremos ¿Quién se queda? En el caso De que gane Villa Elisa Se queda Villa Elisa Con La copa Ya no depende De Chagüe Pero Chagüe Todavía Deberá Esperar El último partido Si además La diferencia Que hizo hoy De goleo Fue alta Que eso le da Más posibilidades Si Terminó 16 arriba Ahora terminó 6 abajo Queda con Más 10 Más 10 Por eso Si Atlético Gana por 11 Por ahí Podría llegar A tener chance De esa títica Así que bueno 20 horas 20 horas Vamos a ver A quien A quien traemos Que me filme Si usted se va Me deja solo No hay ningún problema Lo vamos a O lo hacemos Todo así De una Como se hacía antes Bueno compa Un placer vernos Si Yo me despido Si Porque Y nos estamos viendo Dentro de un par De semanitas Mañana querido Si bueno Pero para trabajar Ah bueno No se hasta cuando No se hasta cuando Bueno bueno Ya vamos a Arreglar Bien Un placer Muchas gracias Espero Que la filmación Haya sido buena Si bueno Usted tiene que cerrar Los Con los botones Ahí A ver Que la filmen No se hasta cuando 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 Gracias. Gracias. Gracias.